pero cowboy y donde tú anda que estoy viendo unas palmeras estoy viendo un ambiente como que no es en nueva york por si acaso tú andas en la florida cowboy cuéntame a que tú fuiste para allá a un mes de entrar en vigor esta rigurosa ley anti inmigración decidí trasladarme aquí al estado de la florida para hacer un trabajo de investigación y ver con mis propios ojos que está pasando en realidad en la florida que está pasando en realidad con esta nueva ley que ya tiene un mes de entrar en vigor y quiero ver con mis propios ojos que está pasando aquí en la florida si es verdad que se yendo los inmigrantes si es verdad que los puestos de trabajo están siendo abandonados así que acompáñenme en esta nueva aventura en este nuevo documental en este nuevo trabajo de investigación desde aquí de la florida algunos trabajadores javier díaz nos dice porque para algunos el temor a la ley de firmarse por el gobernador entraría en vigencia el primero de julio en una frase si el campesino no trabaja la ciudad no como así muy claro tienen estos trabajadores la importancia de su papel como agricultores en varios sectores de la florida en la economía no se levanta si nosotros los mexicanos porque realmente no se mira ni un americano que anda recogiendo la cosecha si no hay inmigrantes no no se va a hacer nada es una industria que genera más de 7.5 mil millones de dólares al estado entonces dale y cuando tiraron esa ley que entró el primero de julio cuál fue la reacción de la gente bueno cuando tiraron esa ley sabes que hasta nosotros mismos que teníamos porque tenemos papel no se está porque fue una ley es una ley demasiado drástica si tú no tienes papeles porque yo no puedo andar contigo o sea que si tú tienes un familiar no lo podemos educar no tiene que decirle no loco exacto no 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 te puedo montar o qué se yo no tiraron por ahí y entonces es verdad que empezó la gente ahí sí todo el mundo desaparece porque estaba en contra toda la construcción toda la construcción se va hacia todo el mundo se fue todo lo que hacen cortan hierbas y vainas se fueron todas esas construcciones todo eso se paró ahora que ellos están comenzando otra vez pero esto fue un cabo se volvió un tipo estaba vacío estaba vacío porque en un tipo siempre hay trabajadores afuera porque así también hay en nueva york buscando chamba tú sabes que cuando yo empecé este vídeo en la introducción que yo salía afuera de la casa y a la autopista yo iba caminando por ahí con la mochila mía de yo en trabajar y se separó la guagua y vagabundo yo iba caminando por ahí se para una camioneta hoy anda buscando trabajo le digo no no ando ando filmando yo soy el cowboy y no crea que se fueron mucha gente pero ahora hay más trabajo hay más trabajo sí porque se han ido mucha gente bueno el que vive aquí el que vive aquí tú puedes decir que hasta las calles están vacías sí casi todo vacío todo vacío esto fue casi cuando dijeron que el primero de julio no la ley que van a tirar esa ley la gente comenzó a irse antes desde que dije desde que desde que el firmar la ley de que firmar la ley no esperaron ni al de el primero de julio no hay más que la noticia más ha tormento más la gente tú no podías poner una noticia que era hablando de eso era hablando de eso qué pena eso da eso da eso da pena yo me imagino el terror que sentía sentían las personas no hay más allá mismo tengo yo gente que se tuvo que ayudar para que no se vayan del trabajo porque es penoso claro una gente que viene porque es que el inmigrante viene echar para adelante viene a trabajar claro pero entonces entonces ya ahora como está la cosa normal ya después ya tenemos un mes algo que ya normal, está todo normal pero y entonces no andan la gente de inmigración no, no tú no has visto no, yo no he visto lo que tú tienes aquí tú has visto un policía no no, no y entonces los policías ¿qué dijeron los policías? los policías dijeron que no se van a meter en eso sí porque los policías eso fue una loquera del gobernador sí sí, una loquera no, y entonces supuestamente el gobernador ahora anda pidiéndole a la gente que vuelva que vuelva que vuelva que vuelva que el dolor me mata tú sabes quién fue lo que lo atacaron más tú ves en Honster allá abajo que es la zona de vaina de siembra sí porque yo vi un video de un señor que tenía una cosa de siembra que dijo mira ahora se me va a perder esto, esta siembra ¿se fueron toditos? sí, porque él mismo tuvo que ponerse a sacar batata entonces gobernador entonces venga usted entonces a descosechar a descosechar porque es lamentable decirlo pero los que están aquí los que están aquí no quieren hacer eso no quieren hacer eso no lo quieren hacer no, es que es así hay trabajo que hay gente que no lo quieren hacer tú me entiendes pero ya los policías no esto está normal todo está bien todo un mal susto para sacar a gente y después le dicen a la gente que no que no se vayan que no se vayan ya después que seguro muchos ya se vayan entonces muchos cogieron para Nueva York porque allá allá en la ciudad santuario que están allá esperando que les den un albergue en un en un chelte en un chelte y aquí tenían su casa y pagaban su vaina y estaban bien y estaban bien o sea que eso es lo que fue un desastre esa ley un desastre murió mucha gente si una desestabilización claro, claro bueno pues eh si no, que ya esto está normal está normal mi gente ya ustedes saben eh que vengan para acá denle para acá que se olviden de eso olvídense de eso que eso fue un susto de mal gusto ahora si te para la policía y tú andas borracho si haciéndolo mal hecho y tú eres indocumentado tú sabes que tú vas a tener problemas vas a tener problemas pero ya si te para la policía tú no has hecho nada y hay mucha gente manejando sin licencia no es que anden sin licencia si, no porque no se puede no se puede pero hay mucha gente así que se arriesgan si si el policía te ve que tú eres trabajador te da un tico una vaina y no te jode mucho y no jode mucho no, no, aquí bueno eso si tienen los policías no te jode no, yo no he visto yo ya me he visto parado en algunos sitios ahí y cuando miro para adentro ni adentro están los policías vacíos están los carros los carros vacíos para asustar la gente para asustar la gente me dejan con la sirena y se van a comer para su casa a comer bueno y ya ustedes saben mi gente el que quiera venir para acá puede darle que las cosas se han normalizado esa es la que hay que voy y entonces te vas oye no me quiero ni ir mi gente pero nada hay que irse este pueblecito está muy bien mi gente y vamos a seguir viniendo vamos a seguir viniendo porque se me quedaron demasiados sitios no llores no llores no llores corta gracias a todos vamos para el aeropuerto dale dale pero mi gente esto está bien esto está bien esto está bacán vamos a seguir estamos aquí en el aeropuerto a chequearnos aquí en delta para retornar a los nueva yorkes después de este vídeo le voy a hacer un review un review de toda mi experiencia en este tiempo que estuve aquí en los miami como noche ya estamos aquí para retornar hacia los nueva york en que miami vuelvo pronto mi gente tranquilo los que esperaban contenido de new york volvemos al ataque bueno mi gente hasta aqui llego mi viaje por miami nos vemos en los new yorkes en breve para seguir tirando contenido por un tubo y 7 llaves asi que ya ustedes saben cortense bien nos vemos en nueva york y aquí ya estamos rodando el avión preparándose para el despegue la verdad que la pase bastante bien en esta día en miami en florida bueno de hecho en fort laurendale quiero darle gracias a mi primo alex por su acogida allá en su lugar su esposa cate 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 me dio una tanda no me dejaba descansar pero la quiero mucho y nada mierda aquí va subiendo el avión espero que les haya gustado esta serie de video de aquí de miami ahí vamos subiendo miren lo lindo que se ve la ciudad de Miami de noche me acuerda a cuando llegué a los Estados Unidos esa fue mi primera impresión esas luces que ustedes ven ahí esta vista que ustedes están viendo fue mi primera impresión al llegar a los Estados Unidos porque a ese aeropuerto fue que llegué muy emocionado, cargado de sueños y esperanza y ya tenemos aquí en este país 16 años y la verdad que no me quejo ya aquí vamos a a seguir subiendo a unos 26 mil pies de altura para llegar a Nueva York en realidad este vuelo no es muy largo unas dos horas y pico de Miami a New York lo voy a coger para ver los videos que tengo grabados así que ya ustedes saben y aquí estamos llegando a Nueva York muy duro muy duro wey el avión está planeando y cuando hace eso a mi me da miedo da unos bajones de repente que no me gustan y nada aquí llegamos ya a New York así que nada a meter mano con el contenido de New York ya ustedes saben gente Gracias por ver el video